Esta es mi casa, papá, y aquí se baila apretado, ok, relajado, ok, va la maña afuera, aquí no hay manera, sigue con la tuya, cumbia. Aquí hay pa' todos, aquí hay pa' todas, pero no hay pa' tontitud sobradora, ay, corazón, ¿dónde te has metido? Pregunto, buscato calor en un pecho tan frío, yo, tal vez, o nunca estuvo, ya ni me importa, yo sigo con la mía, yo sigo en esa nota, tranquilo, a veces, a veces me olvido, pero a seguir amarrado a la mierda, papi, te digo el tiempo perdido y baila, mamá, baila bien apretado, que si te veo ya no me importa más na', la música pa' mí me dice inapurada, un remedio barato que no se vence jamás, y si te mueves a copar de lo que tiro, se acelera el curso, se estimula lo que estiró, tú eres la luna, yo soy el agua, y cuando te avias cerca, tú grabé la merrada. Esta es mi casa, papá, y aquí se baila apretado, ok, relajado, ok, va la maña afuera, aquí no hay manera, sigue con la tuya. Salsa con cumbia y con reggae son mamá, pa' que lo bailes como nadie, este ritmo llegó y se va a quedar. Aquí implantado, hagan silao' que vengo armado, mi micrófono viene tremendo, la gente enojado, explota de ver cómo explota tanto la gente, por esto tiramos pa' que bailes y faches, ¿quién dice? Baila, mamá, baila bien apretado, que si te veo ya no me importa más na', sacude y rompe el molde de todo eso que está mal, ven y vamos a aprender lo que aquí ya nos enseña, simple esa paciencia, respeto a los ancianos, lo que uno da y recibe, eso es claro, mi hermano, por eso, aquí hay pa' todo, aquí hay pa' todo, ajá, pero no hay pa' tu actitud sobradora. Esta es mi casa, papá, que aquí se van a apretar, ok, que la cao, ok, a la mano afuera, aquí no hay manera, sigue con la tuya, pero no a mi madriguera. Esta es mi casa, papá, que aquí se van a apretar, ok, que la cao, ok, a la mano afuera, aquí no hay manera, sigue con la tuya, abuera. Esta es la nuestra, en nuestra casa, estamos aquí pa' ti, pa' vacilar, mamá. Tú, en el baile, ven y dejate llevar, que aquí mami no te arrepentirás. Esta es la nuestra, en nuestra casa, estamos aquí pa' ti, pa' vacilar, mamá. La última noche que pase contigo, no voy a olvidar la que estamos unido. Esta es la nuestra, en nuestra casa, estamos aquí pa' ti, pa' vacilar, mamá. La última noche que pase contigo, la última noche que pase contigo,